El dolor me quiero quitar, pero no te puedo olvidar, no te paro de extrañar Ya ni respondes, ya ni me llamas, ya no me amas, ya no me extrañas, mi alma en llamas Ya no me ignores, ni menos me llores Y dime, que ya no quieres verme, y que no, el amor no existió, tenerte en mi mente me cansa Y dime, que ya no quieres verme, y que no, el amor no existió Y dime, que ya no quieres verme, y que no, el amor no existió Y dime, que ya no quieres verme, y que no, el amor no existió Y dime, que ya no quieres verme, y que no, el amor no existió Este dolor nunca descansó Y dime, que ya no quiero verme, y que ya no quieres verme